En el día de hoy están cobrando los choferes de la 25 de agosto SRL, la TUR y otras empresas más. Ya está casi normalizado. Bueno, esperamos de que en el futuro podamos conseguir de que las empresas paguen en tiempo y forma los cuatro primeros días hábiles del mes, porque así indica la ley de contrato de trabajo, a los efectos de evitar problemas, porque de lo contrario, los trabajadores tienen que pagar intereses por pago fuera de términos de los servicios de teléfono, de agua, de luz, impuestos, etcétera, etcétera. Y en esto creo que la autoridad laboral tendría que funcionar mucho más ágil. Debería darle una solución definitiva a este tema, haciendo los controles que el gremio le está pidiendo cada vez que llega el momento de pago. ¿El pago llegó en un momento justo? Porque por parte de ustedes se había propuesto un paro para esta semana si no se pagaban los sueldos. Sí, nosotros lo habíamos amenazado con un paro y estaba la gente dispuesta a ir al paro. Lo que pasa es que justo nos encontramos con el pedido de aumento de tarifas por parte de los empresarios y bueno, esto nos detuvo un poco porque aparecíamos ya involucrados en este tema que el gremio no ha tenido ninguna participación de ninguna forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!